Buenos días, hoy es 20 de junio de 2023, yo soy Edundo Velázquez y esto ocurrió mientras usted dormía. El Tori se queda en prisión en Tepeji de Rodríguez. La audiencia en contra de este peligroso líder del cártel del Noreste y miembro de la tropa del infierno se realizó este 19 de junio y se confirmó que se mantendrá en prisión. Sin embargo, el juez del fuero local declinó el proceso. Ahora será la justicia federal quien lleve todo su proceso. Mientras tanto, Héctor Raúl Luna Luna se mantendrá en el penal de Tepeji de Rodríguez, el cual es el de máxima seguridad en Puebla. Pero no todos son buenas noticias en los temas de justicia. Un juez liberó al Talle, el líder de la mafia de Analco. Esta es la sexta ocasión que sale en libertad después de haber sido detenido por primera vez en el mes de abril del 2014. Aunque fue vinculado a proceso José Arturo T.G. alias del Talle, el juez de control consideró que los delitos con los que se le acusaba eran menores y solamente le impuso como castigo acudir a una firma periódica cada 15 días. Y hablando de injusticias, así le robaron a este carro la batería y el estéreo en Amozoc a plena luz del día y con ayuda incluso de los franeleros aguas porque ocurrió en el primer cuadro de la ciudad que gobierna Mario de la Rosa. Y nos despedimos con las imágenes de esta madrugada del Pococatépetl que retomó actividad. El volcán estuvo muy activo de madrugada y estas imágenes lo confirman. Mientras tanto seguimos en la fase amarillo número 2. No se espante en caso de que la actividad empeore, se lo estaremos informando. Por lo pronto no se desconecte y siga pendiente por más información porque la noticia no descansa. Yo soy Edmundo Velasquez y esto ocurrió mientras usted dormía.